Gordo, ¿qué opinas de la B1000 Carry? Ah, Carry All 72 para Off-Road. Vamos a verla. B1000 Carry All 1972. ¿Era B1000 o era B100, gordón? B100. Puse B1000, qué boboso. Mmm, esa forcita es muy, muy especial, güey, porque solamente salió en México, güey. Es como una Suburban para la raza que no sepa de lo que estamos hablando. Imagínense una Suburban, o sea, tú sabes que está la Chevrolet Square Body, ¿sí? La cuadradita. Después estaba la Blazer K5, que es como una Chevrolet Square Body, pero con cajita, digo, con tapadita, güey, como es UV. Y después estaba la Suburban, que era como una K5 alargada, bueno, acá es lo mismo. Estaba la Ford F100, que es troca. Después estaba la Bronco, que es como es UV, pero cortita. Y después estaba la Carry All, que es como una Suburban en Ford, pero esa solamente se vendió en México, güey. Son algo especiales. Ahora, eso no quiere decir que valgan un billete. Simplemente son raras. ¿Qué te diría yo para off-road, on-road? Puedes hacer algo, sí, pero tendrías que invertirle mucho dinero. El motor, pues, a menos que lo haga súper confiable, le metas, no sé, un equipo de gas, algo así, para poder usarla bien en off-road. La otra suspensión le vas a tener que gastar, yo la haría 4x4, porque según yo no hay ninguna 4x4 de las Carry All. Y, pues, trataría de modernizarla otra vez para que puedas darle un uso más práctico, güey. Preferiría yo una Suburban noventera que una Carry All, aunque la Carry All es más especial y es más rara. Y si le quieres invertir buen billete, pues, te quedaría algo más padre. No te digo que no, sí que sí. Hola, hermano, ¿qué tal son los Jaguar XF? Ando queriendo conseguirme un V8 2010, sale bueno. No lo hagas, gordo, no lo hagas, por favor, no lo hagas, por favor, no lo hagas. Hay un dicho que aquí utilizamos un buen, que es el carro de rico viejo te deja pobre. Y en el caso del Jaguar no te va a dejar pobre, te va a dejar súper pobre. Y ahora como traen de moda a mi compadre Juve, ay, güey, traen aquí un desmadre la raza de Saltillo. No sé si han visto al Arki Juve, que se ve que es súper buena onda, a mí me cae muy bien. Y está otro compadre que también lo conozco muy bien y también me cae muy bien, es el Alex Martínez. Pero traen todo un desorden porque el Juve dijo que si no tenía solvencia económica no deberías de tener hijos. Y el Alex Martínez le empezó a echar ahí carrilla, cosa que otra vez somos creadores de contenido, yo lo entiendo perfecto. Pero mi punto es que yo te diría como el Juve dijo, si no tienes solvencia económica para tener un Jaguar nuevo, no tengas un Jaguar viejo porque te va a dejar pobre, te va a dejar peor, gordo. Así que no me vayan a clipear y empezar a sacar que dije que los pobres no pueden tener Jaguares. Ay, qué chistosas están las cosas, güey. Copadre, y si le ponemos Hellcat a la vez 100, qué opinas? Y mandó Super Jengu, copadre. Yo diría que sí se pudiera, pero se me hace que por lo que te va a costar, me gustaría más un Coyotito, un Generación 2, güey. Le atascamos un Whipple encima, güey, estaría más delicioso. Y la dejas Ford con Ford, que ya sabes que a mí me vale queso. Yo le puedo poner un Honda 20 a una pinche Ford, no tengo pedos. Pero a la raza, a los puristas y al mercado les gusta más, sí. Si al mercado le gusta más, la vas a acabar valorando un poquito mejor que si le pones un LS o si le pones un Gemi o otra cosa. Eso sí, si le pones un Hellcat estaría tremendamente interesante. Y la otra que estaría más interesante es si le ponemos un piche LS y luego al LS le ponemos un Super Charger de Hellcat. Eso estaría mucho más interesante. Plataforma Ford con motor Chevy y con Super Charger Mopar, güey. Cállate los cicos, jalo, güey. Tema de hoy, güey. Los carros divertidos están en peligro de extinción. Nissan ya anunció oficialmente que el GT-R se va para siempre, hasta ahorita. Van a sacar dos versiones nuevas, el Baleside y el Tukumi. ¿Cómo era? Takumi, Tukumi, Tukumi. No me acuerdo, pero están perros. Pero sí, el Nissan se va. Después, BMW anuncia que se va el Z4. Entonces, automáticamente el Toyota Supra se va. Después, ya se fue el Challenger y ya se fue el Camaro. Entonces, toda la carga emocional de los autos divertidos la tiene Ford con el Mustang y las F-150 que están siendo tremendamente divertidas, güey. Las cabinas sencillas con supercargadores. Pero sí, güey, los carros divertidos están en peligro de extinción. Y muchos me van a decir, ay, güey, pues el pinche Corvette es bien divertido. Sí, güey, pero ya está muy caro. O el pinche BMW M4 es muy divertido. Sí, güey, pues está muy fresa, güey. O sea, el chiste son carros divertidos de la raza y ya no existen. Porque aunque el Supra estaba muy fresa y el GTR también, eran carros de la raza que generalmente estaban diseñados para ir a reventar madres más arriba. Y de esos ya no tenemos, güey, casi, güey. ¿Qué opinan ustedes de ese tema? Dime cuál es tu carro divertido total y si todavía está en producción o no. Vamos a ver si es cierto. ¿Qué onda, Mimón? ¿Cómo andas? ¿Qué autos divertidos actualmente salvarías de la extinción? O que se hagan eléctricos. La Golfita Correlona definitivamente es una que necesita salvarse de la extinción, güey. Porque GTI la querían hacer eléctrica, güey. Entonces eso sería tremendamente malo. El GTR es un auto que necesita salvarse de la extinción o de la conversión eléctrica. Que es prácticamente como hacerte la jarocha, güey. O sea, ya de eso ya no hay vuelta atrás. El Supra, la verdad, el Supra no creo que sea rescatable. No porque tenga nada contra el Supra. Yo sé que le echo mucha carrilla a los Supra Kids. Pero no es que no me guste. El Supra MK5 me encanta. Pero simplemente es un carro que no se vendió tanto, güey. O sea, si ese carro fracasó es porque la gente no lo estaba comprando. Porque te lo prometo que si Toyota no lo pudiera dejar de vender, no lo dejaría de vender. Pero pues la raza no lo compra tanto. Y luego BMW dice que ya va a cerrar la línea que comparte con el Toyota. Y dijeron, ah, pues sabes que ya mejor ya reviéntalo. Entonces ese es otro que yo creo que no salvaría. El Camaro yo creo que sí lo salvaría por mera nostalgia. Y el Challenger, ponle que no. Pero el Charger nuevo le salvaría el V8, güey. O sea, simplemente con eso. Y ah, el Challenger ya se murió. Ok, ni modo. Seguimos teniendo el Charger. Ya dijeron que va a haber un Charger de dos puertas. Eso está todo a madre. Quita las pendejadas del Huracán y ponle un V8. Lo bueno es que hay varios rumores. No sé si supieron esto. Esto lo traigo planeado para un video completo. Pero el CEO de Dodge, que se llama Tim Kniscus, lo retiraron. O sea, renunció a huevo. Y eso fue hace unas dos semanas. Y ahora salió el mero mero de Stellantis a decir que se habían equivocado de estrategia. Y que iban a empezar a hacer cambios. Y dentro de eso yo creo que es porque en Estados Unidos, o sea, han estado perdiendo ventas considerablemente. Y los bastos ahora sí ya están culeados. Dicen, güey, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué no me compran mis carros? Güey, porque nadie quiere los pinches Hornets. Están horribles, güey. Además de eso, las trocas con el Huracán sí está bueno. Pero la mayoría de la raza quiere el Gemi, güey. Si ya tenías la fórmula. Si ya sabes lo que la gente te compra. Pues sigue haciendo eso, güey. Oye, pelón, ¿qué coche potente moderno te resulta cero interesante? No sé, por ejemplo, la pinche Rivian. La troquita Rivian. Estas potentes modernas se me hace cero interesante, güey. Porque, pues no, no me llama la atención, no. El Tesla Model S Play. Yo sé que es más rápido que la bestia. Pero no me resulta absolutamente nada de... No me despierta nada, güey. Prefiero un Dodge Simón. El Play te gana. Ya sé, güey. Ni modo, prefiero. Sí, o sea, a veces no es cosa de quién es más rápido. A veces es cosa de qué representa. Y hay una frase muy padre que yo he sacado varias veces en redes sociales. De que no porque el microondas haga la carne más rápido que el asador. Vas a hacer tu carnita en el microondas, güey. Hay que hacer la carnita asada. Hay que prender el carbón. Hay que hacerla la antigua. Porque lo disfrutas. Es lo mismo con los pinches carros. Entonces, sí, yo creo que los carros eléctricos, la mayoría no me resultan tan interesantes. Sí hay uno que otro muy interesante. Por ejemplo, la F-150 que va a correr Pikes Peak. Esa me llama mucho la atención. El Rimac Nevada. Hijo de su pinche madre, güey. Está impresionante, güey. El Porsche 918 Spyder que era híbrido. Está cabroncísimo. ¿Sí me entiendes? O sea, tampoco no nomás por ser eléctrico los desestimo. Pero si por ser potente y rápido, pues no tienes mi interés completo. Tracción trasera baratos para aprender a derrapar. Mustang V8 manual. El que quieras. Desde 1989 hasta el 2004. El que quieras. No creo que te consigas algo más barato en México. Un Mustang Fox. Un Mustang SN95. Un Mustang New Edge. Que sea V8 para que tengas torque para poder derrapar bien. Que sea transmisión manual para que puedas controlar la transmisión con el clutch. Y ya con eso la libras. Solda el diferencial. Vete a dristear. 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 Gracias por ver el video.